El desayuno de McDonald's es un elemento básico de la comida rápida estadounidense. Desde los hotkeys hasta los hash browns les encanta, pero un ingrediente merece el protagonismo. Esta es la verdad sobre las salchichas de McDonald's. McDonald's realizó desayunos años antes del lanzamiento oficial del menú matutino en 1977. En este periodo, en el menú se notaba la ausencia de las salchichas. Una línea de tiempo de la compañía proporcionada por McDonald's revela que el único artículo de desayuno que se podía tomar por un tiempo era el Egg McMuffin, que no llegó hasta 1975 y para los clientes que necesitaban un bocado rápido antes del trabajo, el drive-thru no daba muchas opciones. Cuando el desayuno se sirvió finalmente a nivel nacional, las hamburguesas de cerdo molido hicieron su primera aparición. Un antiguo anuncio de televisión de los años 70 muestra a los clientes probando el desayuno por primera vez. La salchicha incluso podía pedirse a la carta, permitiendo a los consumidores personalizar su plato sobre la marcha. Aún así, el sándwich de desayuno tardó unos cuantos años más en imponerse, empezando por el Sausage Biscuit en 1986 y el McGriddle en el 2003. Las salchichas para el desayuno están hechas de carne de cerdo. Esto incluye las hamburguesas de McDonald's. Encontrarás la información nutricional publicada en su página en internet. La carne de cerdo figura como primer ingrediente, seguido de agua, sal y especias. Además, la salchicha contiene sabores naturales que consisten en las propiedades ya presentes en la carne. Estos aditivos refuerzan el sabor de la salchicha. El cerdo domina el mercado del desayuno, pues la carne de cerdo es versátil. Se elabora a partir de fragmentos no deseados que se trituran en hamburguesas y se sazonan con hierbas frescas como tomillo, salvia y romero. Esto le da una profundidad aromática y refuerza la necesidad de un pastel caliente y empapado de jarabe para acompañarlo. La salchicha de desayuno contiene sal, grasa y aceite haciéndolo delicioso y poco saludable. Pero la salchicha de desayuno de McDonald's es ligera en sal. Si echas un vistazo a la calculadora nutricional del restaurante, descubrirás que el contenido de sodio de la salchicha de desayuno de McDonald's es justo, dada su reputación de obstruir las arterias. Pero solo se trata de una salchicha, significa que no hay huevo, ni queso ni pan cargado de carbohidratos con el que lidiar. Pero comparado con otros platos, es mejor. El McMuffin de salchicha con huevo, por ejemplo, contiene 830 miligramos de sodio, mientras que el McGriddle de salchicha, huevo y queso contiene 1.230 miligramos, es decir, más de la mitad de la sal del día. La salchicha para el desayuno no está disponible comercialmente para el público, se produce exclusivamente para el restaurante. Como señala el sitio web de McDonald's, el procesador de carne López Dorada Food suministra las carnes, que abarcan desde la carne picada de las Big Macs hasta la salchicha desmenuzada dentro de los burritos de desayuno. Suministra más de una cuarta parte de los productos de cerdo en McDonald's. La corporación con sede en Oklahoma respalda el suministro de carne de McDonald's desde 1968. El hecho de que forjaran una asociación con tanta longevidad capaz se refleja en la consistencia del propio producto. Recrear el plato es menos costoso y no tener que hacer cola es una ventaja, pero cuando se trata de una hamburguesa de salchicha de McDonald's, resulta que el cocinero casero promedio no puede hacer lo mismo. En el 2018, McDonald's anunció que eliminaría todos los conservantes artificiales que se encuentran en muchos de sus artículos del menú. Pero estos esfuerzos de mejora significaron que ninguna parte del menú quedó sin tocar, por lo que la salchicha de desayuno también recibió una revisión necesaria. La salchicha contiene actualmente ocho ingredientes, carne de cerdo, agua, sal, especias, dextrosa, azúcar, extracto de romero y aromas naturales. Pero un usuario de Reddit encontró información nutricional de finales de los ochentas, y las diferencias son grandes. Una hamburguesa de salchicha del 2009 contenía aditivos como sólidos de carabe de maíz, glutamato monosódico, GMS, galato de propilo y ácidos cítricos. Ahora solo se mantiene la dextrosa, un azúcar que imita el papel de la glucosa en nuestro organismo. La salchicha de desayuno de McDonald's no contiene leche. Según Johns Hopkins Medicine, la leche se añade a las carnes aptas para el sartén, como la salchicha, ya que las proteínas ayudan a dar volumen a la carne durante el proceso de producción. Good Daddy Free ofrece una guía sin lácteos en McDonald's, entre las que se encuentran el McMuffin de salchicha y el McMuffin de salchicha con huevo. Libre de lactosa se puede conseguir suprimiendo la mantequilla y el queso del sándwich. McDonald's se resiste a la dieta cetogénica, y es bueno que las salchichas para el desayuno de McDonald's cumplan con los requisitos para cualquiera que lleve un estilo de vida rico en grasas y bajo en calorías. Según la calculadora nutricional de McDonald's, una salchicha tiene 18 gramos de grasa, 6 de los cuales son saturados, y 7 gramos de proteína. Dado que las dietas cetogénicas sugieren que la grasa debe representar al menos el 70% de las calorías diarias, una sola salchicha para el desayuno te sitúa en el camino correcto. En cuanto a los carbohidratos, solo hay un gramo con cero azúcares. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de MASH sobre tus comidas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.